El Batallón Mecanizado Número 4 de Colonia, conjuntamente con otras unidades del Ejército, realizaron esta semana diversas prácticas en el marco del curso de operaciones militares en terreno urbano. Dentro de la preparación que necesita el soldado, el cabo, el sargento y el oficial del Ejército, está el prepararse para las operaciones que se realizan en los distintos tipos de ambientes a los cuales pueda enfrentar. Principalmente en operaciones de paz, que es donde estamos realizando operaciones reales. El resto es entrenamiento para posibilidades que afortunadamente son muy remotas. Personal y oficiales de todo el territorio nacional participaron de estos ejercicios en Colonia, con el objetivo de perfeccionar sus conocimientos y técnicas en este tipo de operaciones en terreno urbano. Por ejemplo, hoy se estuvo haciendo deslizamiento desde un helicóptero. Para poder llegar a ese grado de destreza, de bajar por una cuerda desde un helicóptero que está a 10 metros del suelo y moviéndose y con viento en un suelo que no está preparado, antes hubo que hacer clase de nudos, cómo colocarse el arnés para hacerlo. Se hizo deslizamiento desde diferentes alturas, aumentando la altura, y aquel que iba cumpliendo con todos los procedimientos fue avanzando en la dificultad hasta llegar a lo que podríamos considerar la graduación de esa destreza. Pero también se hace lo mismo con el tiro, el movimiento, el empleo de distintos tipos de armas. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Info TNU.